Bueno, Estela, ¿qué tal? Hola. Buenos días. Buen día, Virginia. Un gusto estar presenciando aquí tus clases de cocina, qué bueno. ¿Se inicia hoy, es así? Hoy se inician nuestros talleres de cocina y economía doméstica. Y bueno, estas chicas también se acercaron a pesar de la lluvia a participar de este, vamos a decirlo, programa, porque es el lanzamiento. Y la verdad que lo que Estela recién estuvo explicando con respecto a este plato es maravilloso. Así que si podés explicar un poco también de qué se trata Estela. Se trata de que todos podamos incursionar y demostrar que se puede comer haciendo economía. Muchas veces, por falta de, a lo mejor, de tiempo, se recurren a compras que se van de lo que es la economía de un plato para la familia, ¿no? Muchas veces porque la mujer trabaja, porque se llega y se compra para cocinar de forma rápida. Y nosotras estamos demostrando con este curso que estamos haciendo con huevos duros, recubiertos con carne, lo que es esta receta. Y una decoración sumamente sencilla, podemos tener un plato exquisito para un evento o para una cena o almuerzo familiar, ¿no? ¿Verdad? Este curso va a continuar, me dijiste, todos los sábados aquí. Y se convoca a todas aquellas que quieran aprender, porque dijiste que no es igual una cocina que, una cocinera que un chef. No, o sea, el chef siempre incursiona en lo que representan comidas un poquito más caras, ¿no es cierto? Y la cocinera recurre a la misma comida, pero con economía. Y entrando en todo lo que abarca la cocina y la comida, ¿no? Yo, mi idea es por medio de ProCambiemos, que surgió esta idea para llegar a la gente, que es importante. Y es una invitación a que todos compartamos esto de que es una demostración. Y estamos a disposición para no solamente asesorar, sino para poder decir que entre todos podamos lograr una unión por medio de la comida y por medio de la idea que tuvo Miriam Ibeiro, nuestra concejal, de, bueno, poner a disposición nuestra esta casa para poder llegar a tener talleres, ¿no? Vamos a aclararle a la gente que estamos en la calle Roca. 1191. En la localidad de Bursaco. Exactamente. Donde es una sede del PRO, de Cambiemos, de acá de San Tebrán, de Bursaco, digamos. De Bursaco. Sí. Exactamente. Bueno, Estela, ¿querés agregar algo más para la gente que te van a estar viendo? Bueno. Mujeres, más que nada. Bueno, igual pueden venir varones también, ¿no? Sí, es de clases mixtas. El varión también cocina muy bien porque le gusta cocinar. Lo sé, por lo veo en mis hijos también. Nuestros esposos. ¿No es cierto, chicas? No, pero hoy en día es así, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pero, bueno, vuelvo a reiterar que yo ya tengo, ¿no está? Cintia, Marina, Vanessa, Liliana, que nos acompañan, que son quienes estuvieron de la primera hora y comparten otros talleres también. También hay un taller hermosísimo a cargo de Nené, una señora, pero que pone todo su empeño en demostrar que también lo que ella enseña tiene salida laboral. Los muñecos que están allá los hace la señora poniendo su tiempo, dándonos lo mejor para aprender. Entonces, aquí, bueno, en nuestra casa estamos a disposición de todos aquellos que gusten acercarse y compartir no solamente las ideas, sino también llegar a la gente con lo que aprendamos. Seguramente cada una de ustedes, cuando se va de acá, va a compartir con otra persona lo que pudo ver, le gustó de esta clase. A ver, de eso se trata. Llegar a otro, a otro y a otro. Estela, gracias. No, a vos. Una de las chicas, ¿cómo te enteraste? Por favor. Bueno, yo porque... Asiduamente frecuentás el lugar, digamos. Sí, ahora sí. Vengo a las clases de manualidades, que son los lunes, y los miércoles a la clase de tejido, que hacen en él. Y, bueno, ahora los sábados, con Estela. ¿Quiénes puede decir con respecto a este plato? No, principalmente, como siempre, Estela ha cocinado y ha hecho platos siempre muy ricos, y sobre todo son la economía que uno puede basar. Que no, simplemente tiene que ir a comprar a un lado y por ahí te sale dos, tres veces más. Y además los sabores de uno mismo. Lo haces vos con lo que querés vos, no que te jodan a comer algo. Es verdad. Siempre es maravillosa la comida. Bueno, ¿no podés agregar algo también con respecto a lo que estamos viviendo en este momento, digamos? Porque es una comida económica, ¿no? Sí, la verdad está buenísima. Y en la clase anterior, después por única vez, por suerte ahora va a ser todos los sábados, nos enseñó una torta que yo la hice con piononos enrollados, se la hice para mi hija. Y porque yo siempre hacía las exquisitas y le preparé esa y estaba buenísima, muy rica. También preparé unas tortillas con papas fritas que nos enseñó ella. Sí. Que mi marido me dijo, ¿qué vas a hacer? Y cuando la comes es como que cortaste y pelaste las papas. Normal, pero no, bárbaro todo. Y aparte para salir de la milanesa o el churrasco de todos los días. Así que ahora ya tengo nuevas recetas para la aplicación. Qué bueno. Prohibido pasar en horario de comida todo esto, ¿no? ¿Qué le podés agregar? Que estuvo riquísimo, le da una linda vista al plato, una buena presentación. Tiene color y el sabor estaba muy apreciado. Y ella te va a ayudar a cocinar, ¿no? Sí. ¿Qué te llamas? ¿Le gustó? ¿Cómo te llamas? Sofía. ¿Sofía? ¿Te gustó? ¿En serio? Rico, ¿no? Bueno, me alegro mucho. Gracias. No, a vos, a vos. Gracias. 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 Gracias.